Bienvenido a la clase de introducción a Spring Framework. Vamos a ver algunas características del Framework, de qué se trata y cuáles son las principales ventajas que trae este Framework de Java. Lo primero es la inyección de dependencia, característica fundamental, parte del componente Spring Core, que básicamente nos permite desacoplar la implementación concreta, en vez de crear instancias con el operador new, podemos proveer, inyectar un objeto a otra clase, a un componente. Y se pueden relacionar la modularidad de nuestra aplicación, en fin, tiene un montón de ventajas. Después vamos a ver más en detalle la inyección de dependencia. Otra característica importante, fundamental también para crear proyectos web, es el modelo vista controlador, a través de componente Spring Framework. Bueno, y yo creo que muchos de ustedes ya han escuchado sobre MVC, es separación de capas, pero estas capas de alguna forma conversan, están comunicadas. El controlador que maneja peticiones del usuario, la vista para presentar la respuesta, la HTML y el modelo, todo lo que es lógica de negocio. Luego tenemos una nueva característica de Spring 5, la programación reactiva, a través de Spring Web Flux. Y acá tenemos un montón de cosas interesantes, trabajamos con base de datos reactiva, con MongoDB, con Cassandra, interactúa con Redful. Y otra característica importante de Spring Web Flux, y la programación reactiva, es que nos bloquea las peticiones HTTP, por lo que permite manejar un masivo número de conexiones al mismo tiempo, y básicamente conexiones asíncronas. Por ejemplo, utilizando un cliente con Angular 4, con un Web Client o Web Socket, que incluso también nos provee el framework. Todo lo que es acceso a datos y persistencia, a través de Spring Data, acá tenemos JPA para base de datos transaccionales, Spring Data con MongoDB, que lo vamos a ver. Otra característica, la programación orientada a aspectos, a través de Spring AOP, y también nos permite modularizar nuestra aplicación, pero está orientada a trabajar con aspectos, que básicamente son interceptores, interceptores, que nos permite crear una funcionalidad transversal a nuestra aplicación, a nuestra lógica. Por ejemplo, antes y después de invocar un método. Cero configuración, a través de Spring Boot, es JADK mínimo requerido, la versión 8, programación funcional con Kotlin, es un lenguaje de programación orientado a objetos, y tiene una excelente interoperabilidad con Java, varias características importantes. Componente que vamos a ver en el curso, Spring Boot, que nos provee configuración automática, un servidor TomCamp video dentro del proyecto, nos permite notablemente simplificar el desarrollo en términos de rapidez, todo lo que despliegue, todo lo que es configuración. Solamente nos centramos en nuestra aplicación, en la lógica de negocio. Spring Core, acá tenemos todo lo que es inyección de dependencia, todo lo que es el contenedor y inversión de control. Spring MVC, para crear aplicaciones web, basado también en Serlet, Spring Web Flux, ya hablamos un poco, para aplicaciones web, programación reactiva con RESTful, y también provee un Web Client, y lo podemos implementar de dos formas, usando notaciones, y también a través de programación funcional, con rutas, endpoint. También vamos a ver el motor de template Timelift, Spring REST, Spring Data JPA, para trabajar con MySQL, con base de datos en memoria, como H2, con Oracle, Spring Security, como exportar y generar documentos PDF, y documentos Excel, como subir archivos a través de componentes multipartfiles, y también integrar herramientas externas, framework, del lado del cliente, framework front-end, como Angular 4, GQuery, y Bootstrap 4. Bien, y después vamos a ir profundizando cada uno de los componentes. También vamos a ver, qué es lo nuevo que trae Spring Framework 5, cuál es la diferencia de Spring versus otro framework, En fin, quedamos hasta acá, bienvenidos al curso, espero que les guste, y cualquier duda que tengan, los vamos viendo en el foro. Hasta la próxima.